Bueno chicos, os traigo un videito sobre el torneo que jugamos ayer, del décimo aniversario de Jupinorte Y nada, solo iba a comentaros que el deck profile en si ya está subido Lo único que cambia es el Goku Kamehameha de la BT22 que da crítico a un Goku Que es del Z O lo demás es exactamente igual Y nada, os quería comentar contra lo que jugué en las primeras rondas Primera ronda jugué contra un Songo Han que gané Segunda contra el Soul Striker de Guille que también le gané Tercera ronda contra una Coco que le gané No se vio la Android 21 y al final la acabé ganando Cuarta ronda contra Camilo que llevaba la Coco también Y ahí sí que perdí Y la quinta ronda contra Mere contra Babidi que ya habéis visto el deck profile por ahí Que es gracias a él Y nada, pues le gané también Así que hice un 4-1 Y por pairings todos los que gané estaban por encima del top 10, top 8, si no me equivoco Y quedé al final del segundo Muy bien, ganó David con la Coco O sea, había tres Cocos Pues con dos de ellos me metí yo Pero bueno, así que nada Espero que os mole Vais a ver un poco de videitos allí por allí Para que veáis a toda la gente Vais a ver lo que me llevé Que estaba bastante bien O sea, me tocó el sorteo y encima lo del segundo Nada, y después de todo eso vais a ver el unboxing de todas las cartitas que me tocaron Así que nada, disfrutad Bueno, ahí tenemos a Guille que ha vuelto 4-1, chavales Sí, ¿contra quién has perdido la única? Contra ti, contra ti Contra la cucaracha, no contra Gobillo Contra la cucaracha La cucaracha que ha sido muy buena Bueno, ya terminando por aquí Última partidita contra Mere Ha estado muy bien con su Babidi Que me enseñó a jugarlo Y aquí los dos Camilo me ha ganado en cuarta ronda Así que yo he hecho un 4-1 que le he ganado a Mere Así que a ver cómo quedan ellos Y según cómo queden ellos Quedo yo, ¿vale? Así que nada, por aquí Ay, a ver qué me sale Este Mayen, Mayen La leche, la leche Bueno, por sorteo me ha tocado esto Así que nada, lo abriremos después y os lo enseño A ver qué tal A ver cómo he quedado Porque Debi ha ganado Debi, un antiguo amigo del canal Así que a ver A ver qué me sale en todo esto Más lo de participar Más lo que me lleve ¿Ya hay Babidi? O sea, ya hay... ¿Quién ha? ¿Eh? El primero Debi Oh, yo segundo Segundo Vamos Sí, he quedado segundo Mira, mira Todos ahí Mayen, Mayen Mayen a tope Debi, ¿dónde estás? Debi 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 ganador ¿Qué ha jugado Debi? Dilo, dilo en la cámara Coco Ah, puto Coco Segundo Bubi Por malo Por mala persona Por peiris ¿Hay winner? Me he metido Bueno chicos He ganado Bueno, he quedado segundo Mejor dicho Voy a abrir esto A ver qué sale Debi, enhorabuena Fiera Lo siento Cami Lo siento Pero he ganado Pero he ganado todo lo demás Hola chicos Estamos aquí En la aperturita De lo que me ha tocado En el torneo Del décimo aniversario De Jupi Que mira todo lo que me he llevado Dos de participación Todos estos de premio Van a quedar segundo Y todo esto de sorteo Así que nada Estamos con la mujer sin rostro Por aquí Hola Así que nada Venga Ponte a abrir Empieza por aquí Venga Pues nada chicos Hasta aquí Este Un poco unboxing Aquí lo tenemos Nos ha tocado Un SR de Goku Un SR del Z Nos han tocado Cuatro SR O sea Ni tan mal De 12 sobres Así que Bien 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 O sea Bastante bien Todo esto Y aquí esto Así que Rentado ¿no? Lo del torneo Yo creo que sí Desde luego Sí, sí, sí Así que nada Espero que hayáis disfrutado Y adiós